Se manda a citar a lo que son los conductores de hechos vehículos para que rindan su entrevista correspondiente y en su momento también recabarse los demás datos de prueba para determinar la responsabilidad del mismo. Se requieren lo que son las entrevistas de los conductores para que también manifiesten lo que es su derecho correspondiente.